¿Qué cambios se esperan con Pemex después del accidente de hace unos días? ¿Van a cambiar las proyecciones de producción de crudo para este año? ¿Van a inyectar capital para recuperar daños o mejorar las instalaciones? ¿Y qué plan tienen si realmente con las condiciones climatológicas no pueden comenzar a funcionar otra vez el día lunes? Pues no nos adelantemos. Yo soy optimista. Pemex está remontando una crisis heredada de muchos años de abandono. Afortunadamente el pueblo de México dijo basta y sonó la alarma, la campana. Se dio el cambio y nosotros nos hemos dedicado a fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y ya sacamos a Pemex del 8. Y llegamos, se detuvo la caída y ya estamos de nuevo extrayendo más cruz. Entonces, después de tener 3 millones 400 mil barriles empezamos a caer y nosotros agarramos en 1 millón 700 mil. La mitad de la producción máximo. Y ahora estamos rescatando a Pemex. Bueno, toda la inversión de Pemex en el periodo neoliberal la orientaban al norte y a los campos de aguas profundas para beneficio de las empresas. Entonces, no se extraía más petróleo, se gastaba más. ¿Qué hicimos nosotros? La inversión la orientamos donde está el petróleo, en tierra, en aguas someras, en el sureste. Y estamos bajando el costo de extracción. Ya estamos extrayendo petróleo a un costo de cuatro dólares barril. Entonces, ahora estamos descubriendo nuevos yacimientos en tierra, en aguas someras. Estamos sacando adelante a Pemex y a pesar de ese accidente se va a restablecer la producción pronto y vamos a cumplir con el plan que tenemos. Este año vamos a terminar con un millón 800 mil barriles promedio diario. Y ya también establecimos como meta no extraer más de dos millones de barriles porque solamente vamos a extraer lo que se va a requerir para producir las gasolinas en México porque ya no vamos a vender petróleo crudo al extranjero y vamos a estar comprando gasolinas y diésel. Vamos a darle valor agregado a la materia prima. Por eso estamos construyendo la nueva refinería. La refinería va a seguirse fortaleciendo, igual que la Comisión Federal de Electricidad.